Cambie todos los clips de audio a Real-time stretching El modo de estiramiento en tiempo real permite automatizar el tempo y que el tono de los clips de audio permanezca en sintonía y sincronizado con el proyecto. Sigue los pasos que te muestro en el vídeo y los tendrás todos cambiados de forma automática sin tener que ir uno por uno. ¡Gracias!